La nueva ruta Medellín-Cancún y viceversa tendrá conexión desde el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro los días martes, jueves y domingo. Esta nueva apertura le permitirá a la ciudad alcanzar la recuperación económica y turística con la llegada de nuevos turistas provenientes desde territorio mexicano. Con esta nueva ruta ya son cinco conexiones internacionales con las que cuenta la ciudad. Vamos a estar volando a estos destinos desde tarifas, precios finales, con tasas e impuestos incluidos por trayecto desde 160 dólares, tarifas realmente accesibles. Así que muy contento de ser parte de esta reactivación y de seguir apostando por Colombia en estos momentos difíciles. Dentro de la estrategia de reactivación turística, el alcalde Daniel Quintero aseguró que se tienen listas diferentes estrategias de ciudad en Cancún con el fin de captar nuevos visitantes. Estas estrategias serán fortalecidas con campañas en las que se incentivará a los turistas para que compren los productos que son realizados por los emprendedores de la ciudad de Medellín. La meta de la administración municipal es que en los próximos años lleguen a la ciudad la cifra de un millón de visitantes. No es solo que ahora nos conectamos con Cancún, es que cada vez que viaja un avión a Cancún se devuelve un avión de Cancún a Medellín también. Y ahí vienen turistas de México, que es uno de nuestros mercados más importantes. Y cada vez que llega un turista, ¿qué hay detrás de un turista? Hay una agencia de viajes, hay un hotel, y hay un taxista, y hay restaurantes, y hay visitas a lugares, pero además hay intercambio de experiencias. Con la entrada en operación de la ruta Medellín-Cancún, operada por el Grupo Viva, se da inicio a la apertura del Hub de Operaciones Internacionales, que permitirá que el aeropuerto José María Córdoba se convierta en un eje de conexiones de vuelos internacionales, con un menor tiempo de espera antes de abordar vuelos a diferentes partes del continente.